para el manejo de sargazo aquí en Puerto Rico. Veamos. Desde el laboratorio 3D Printing de la Universidad Politécnica de Puerto Rico, estudiantes seniors de ingeniería química trabajan arduamente junto a su profesor Omar Móvil en procesos ecoamigables para implementar métodos de nanotecnología y ayudar al planeta Tierra utilizando desechos. Se trata de la impresión tridimensional utilizando nada más y nada menos que sargazo. Se me ocurrió por qué no incluimos las algas como material de relleno y empecé a buscar en la literatura y me di cuenta que no se había hecho mucho, se había hecho poco. De hecho en el mercado solo existe un material, son filamentos a base de microalgas y todos sabemos las desventajas que tiene recolectar las microalgas. Usted necesita floculantes, necesita equipos especiales para poderlas recoger. Además de eso, ese material comercial solo tenía 20% de microalgas y nosotros ya vamos por 60% y próximamente vamos a llegar a 90%. El sargazo es una macroalga. Se entiende que el calentamiento global ha facilitado la reproducción vegetativa de esta alga. Sedimentos asociados a actividad humana, por ejemplo la deforestación del Amazonas o desperdicios como basura, alcanzan las aguas cálidas del océano y encuentran un ambiente favorable para su desarrollo como ecosistema. Cuando estas algas alcanzan las costas, se vuelven un problema por lo tóxicas que pueden volverse al descomponerse. Pero existen métodos que pueden ser parte de la solución de este problema. Lo estamos valorizando el desecho, estamos utilizando algas que crecen 10 veces más rápido que las plantas. Ahora estamos creando el sargigwood que le llamamos que luce como madera sin cortar un árbol y nosotros sabemos el problema grave de la deforestación. Además de eso, otra cosa interesante, como te decía, las algas crecen con el CO2 así que también estamos impactando la reducción del CO2 que acidifica los océanos y crea enormes problemas para los ecosistemas marinos. Pero, ¿cómo logran imprimir un objeto usando sargazo? Algo súper importante en este proceso es que no utilizamos ningún solvente. Que eso es bueno porque entonces cuando se está degradando el material pues entonces el solvente no hace daño al ambiente. Estas son algunas de las impresoras sofisticadas que se utilizan para realizar este tipo de impresiones tridimensionales. Por ejemplo, tenemos el filamento que se utiliza en la impresora, se derrite, va añadiendo este material capa por capa y llegando a objetos como este que es un llavero a base de sargazo, pero parece madera. Básicamente, en el caso de estos objetos, nosotros entramos a un software en donde nosotros diseñamos el objeto, escogimos las dimensiones, el tamaño del relleno y la impresión, la rapidez de impresión. Una vez ya ese diseño esté hecho, con una tarjetita de memoria se pasa ese file a lo que vendría siendo la impresora 3D y con el filamento que ya se desarrolló, se va depositando capa por capa debido a que tiene un noso el que va calentando y derritiendo este filamento y a medida de que las capas van cayendo, ellas van secándose y solidificándose. La ventaja de este proceso es que es de manufactura aditiva, no sustractiva, es decir que no se desperdicia material, simplemente se usa el material necesario para poder desarrollar el objeto. Y este equipo de ingenieros tuvo la oportunidad de participar en la competencia R.G. Price del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Constó en un largo proceso de investigación de casi dos años, comenzando con unos 66 equipos, de los cuales 15 fueron seleccionados para viajar a Colorado. Realmente fue una competencia fuerte, éramos los únicos subgraduados, todos los demás ya eran maestría o equipos doctorales que estábamos compitiendo con universidades como George A.P., que fue algo muy retante. Se posicionaron dentro de los cinco grupos favoritos. Eran 15 minutos presentando con un jurado de ocho doctores, haciéndote preguntas después de la presentación. Y después fue la selección de posters, que ahí nosotros presentamos diferentes tipos de especies de huesos que se utilizaron para las pruebas mecánicas. En adición también llevamos una camisa que usamos una estampa de salgazo para las camisas, para hacer los diferentes logos. Y pues eso también llama mucho la atención las diferentes aplicaciones de triprinting y las oportunidades que tiene el salgazo en este sector, que es uno que está saliendo ahora en popularidad. Algo también bien importante que nos hizo ganadores es que dejó de ser un problema para el Caribe. Y ahora vemos cómo el gobierno federal está interesado en invertir en proyectos de investigación para desarrollar nuevas tecnologías a base de salgazo. ¿Por qué? Porque vemos que Florida, por ejemplo, está reportando grandes problemas porque se espera una gran cantidad de salgazo que va a llegar a Florida o que está llegando este verano, sumado a Texas también. Así que ya dejó de ser un problema solo de Puerto Rico y que le está tocando las puertas también a otros estados. Y eso hace mucho más relevante esto, es crear materiales a base de salgazo. Enhorabuena, felicidades por este gran proyecto y éxito en sus metas futuras. ¿Ustedes se sienten tan orgullosos como yo? Digo, ¿verdad? ¿Qué? Que mucho no aprenda con esa historia que hace su bello, su bello, que tenemos aquí. Un llavero, parece madera. Miren esto. Que no parece madera y es salgazo. Cuéntame, si bello. Tiene 60% de salgazo y es bien importante porque esas impresoras tan sofisticadas pueden hacer estos materiales de cualquier tamaño. ¿Vieron la camisa? ¿Le llamó la atención? No hay tanto. Yo pensé que ibas a traer uno. Es que allá en la competencia, pues estas personas encargadas del Departamento de la Energía de los Estados Unidos se quedaron con esos materiales de los sorprendidos que quedaron de resultado del proyecto. Cuando su bello venía con esas muestras yo pensé que era una galletita bolita. O un chocolate. Mira, no solamente con salgazo se puede hacer el maquillaje. ¿Qué fue lo que nos enseñaste en la otra vez? Sí, algo bien interesante es que este año se midió un récord de salgazo.